Y por lo menos nueve barrios en el municipio de Soacha, exactamente en Ciudad de la Sucre, estaban sin agua. Duraron por lo menos unas 40 horas sin agua debido a la ruptura de un tubo allí en Ciudad de la Sucre. A el momento, a esta hora, lo que nos dice el acueducto es que el servicio está restableciendo paulatinamente. Sobre la medianoche del sábado se presentó una emergencia en un tubo del tanque Sucre en el municipio de Soacha. Pasó como una película, pues, se levantó el piso y empezó a botar agua. Y nosotros estábamos aquí, pues, pero no pudimos hacer nada. La presión de las aguas inundaron varios comercios. Viviendas perdieron sus enseres. Sí, claro, su señor. Todo se destrozó, se ganó la nevera, el televisor, el computador, la licuadora, el horno a microondas. Estamos graves. En este barrio estamos, como dice, la carretera y todo eso está, como dice, una trocha. Esto ya no es, como dice, y sí pagando los impuestos caros y todo eso. Vecinos afirman que no es la primera vez que esto se presenta. Esto no es desde ahora. Esto ya hace tiempito que está pasando esto acá en este barrio. De las mismas aguas que bajan todas las casas de por aquí cerca hasta se les mete el agua. La gente se le inunda por dentro. Tienen que salir a sacar el agua porque todo esto está pasando desde hace tiempo y nadie ha hecho nada. El acueducto afirmó que el servicio del agua será restablecido paulatinamente. El acueducto afirmó que el servicio del agua será restablecido por aquí cerca hasta se les mete. ¡Gracias!